Tres alcaldes firmaron un convenio de hermandad con el que buscan apoyarse mutuamente y fortalecer el turismo en sus municipios. Panchimalco, Huizúcar y Zaragoza, tres municipios que cuentan con una belleza turística y riqueza natural, ahora trabajarán de la mano para apoyarse, luego de firmar un convenio de hermandad esta mañana. Los municipios a nivel local, si nos hermanamos, tenemos mucho que darnos entre nosotros, aportarnos, apoyarnos. Si un municipio está débil, entonces el otro municipio lo acompaña de amor a esa debilidad. De mucha importancia que entre nosotros estemos muy coordinados, ya que por diferentes razones hay que hacer colaboración entre los diferentes problemas que nosotros tenemos en los municipios y es por eso que empezamos el proceso. Las comunas esperan sostener una relación que les permita complementar cualquier tipo de dificultad. El hecho de que una municipalidad tenga una retroexcavadora, que tenga un camión cisterna para poder llevar agua a nuestras comunidades, la idea de este hermanamiento es eso, de que nos podamos cooperar y que nos podamos ayudar. El municipio que carezca de cierto equipo, pues nosotros colaborarle con esa parte y que sean beneficiados los habitantes de los municipios en los que estamos gobernando. Con este convenio los ediles además esperan fortalecer el turismo en sus municipios. En 15 minutos de la ciudad de Zaragoza tenemos las playas, pero despuesito de Zaragoza tenemos acá en los planes de Renderos y en la parte de Bizúcar tenemos una parte buscosa, una parte hermosa, un turismo de altura, que tampoco nos está explotando, está un turismo prácticamente virgen. Los alcaldes le hacen una invitación a las demás comunas del país a formar parte de este tipo de convenios y trabajar juntos para brindar una mejor calidad de vida a los habitantes. Nancy Barahona para Tele2.